Y bueno, lo de los besos, menos mal, Jorge me hace sentir cómoda, es un súper actor, súper caballero, entonces, normal, es trabajo. Bueno, Kimberly es un poco loquito, ustedes saben, pero... Bueno, vamos a hablar ahora de otro personaje que ha venido llamando la atención en el fondo del sitio. Bueno, se ha agarrado a las mechas con la pobre Alessia, lo atormenta como un poco a Jaimito, hay una cosa ahí extraña entre ellos, estamos hablando de Kimberly, pero en el último capítulo pasó algo medio extraño. En el avance de hoy día la Kimberly no tiene reparo, ya la había, ya, Jaimito la había dejado pues porque le sacó la vuelta, Jaimito la vio en el primer capítulo, pero vino arrepentida a buscar una segunda oportunidad. ¿Qué pasará con ella en el fondo del sitio? Vamos a conocer un poquito más de su personaje en la siguiente. Llegó a las nuevas lomas para alborotar la tranquilidad de Jimmy González, Kimberly está dispuesta a recuperar su amor a costa de lo que sea. Ah, Kimberly. Bebito, por favor, perdóname. Ya te dije, por favor, no sigas insistiendo, ya, ¿qué fue esto? ¿Celag? No sabía que tenía novia. Es igual de horrorosa que él. Ah, encima tiene flaca y me estoquea, es un imbécil. Ya, no, no, Kimberly, por favor, no, basta. Yo sé que te irí, no merezco. No, perdón, pero sé que todo va a ser diferente, te lo prometo. No, 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 ya. Ah, qué fuerte. Ah, no, esto es demasiado. No, ya, 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 Kimberly, basta, basta, basta. Quiero ser tu flaca. ¿Me das otra oportunidad? No, no puedo, Kimberly, cuídate, chau. Así dicen todos. Igual vas a caer. Este personaje es interpretado por Brenda Matos, joven modelo y actriz de 23 años. Ese es su debut en la serie. Increíble, no saben cuán agradecida estoy de verdad con el director, con el director de casting también por hacer que yo pertenezca aquí porque no me lo imaginé nunca. Yo crecí bien de esta serie desde niñita, es la serie favorita de mi papá, de toda mi familia, la mía especialmente, y ahora el estar acá es un sueño hecho realidad. La gente es súper linda y estoy agradecida con todos por el apoyo, así que bueno, espero que le siga gustando a mi personaje. Yo hacía cortometrajes y me dedicaba a full publicidad, videoclips, canciones, comerciales, pero es la primera serie televisiva que estoy haciendo, así que, ¡qué emoción! La actriz de origen indonesio se acopló rápidamente al elenco, espera que su personaje siga dando que hablar. No puedo creerlo, de todos los cines que hay en Lima me cruzo con este tarado, y de todos los asientos que hay en el cine se sienta a mi lado. Oye, no es mi culpa, ya, así sería una aplicación. Me consta, si por mí fuera nos alejamos todo lo que podamos de tu avinagrada, cara. ¿Qué tiene de avinagrada, mi cara? ¡Calla, chicas, por favor, no se peleen! A ver, nos peleamos nosotros, espérate, tranquilo, ¿qué pasa? Bueno, solo mantén tu distancia, ¿quieres? Mantén tu distancia. ¿Qué hago? ¡Basta! Silencio, güey. ¡Paren! Aléjate. Ya, ni siquiera me vas a sentir. Espera. Arrebatadísima, ella sabe lo que quiere, así que vamos a ver si lo consigue. La camellia siempre me ha gustado, y bueno, lo de los besos, menos mal, Jorge me hace sentir cómoda, es un súper actor, súper caballero, entonces, normal, es trabajo. Bueno, Kimberly es un poco loquito, ustedes saben, pero vamos a ver qué pasa con el personaje, ¿no? Claro, me encanta que quiere quedar bien con la suegra, sabe, ¿no? Sabe todos los tips de cómo caer bien en la casa. Ella es hogareña, es un pan de Dios, ¿cómo no va a caer bien? Por defender a su amado Jaimito, protagonizó la tremenda pelea con Alesia. No, vos es de tu suerte, porque si sigues hablando mal de mí, Jimmy, voy a trapear el piso contigo. ¿Tú vas a trapear el piso conmigo? Sí, cuerpo de escoba. A ver, pues. ¡Así se pasa, loca! ¡Suéltate! ¡Suéltame! ¡Kimperly! ¡Alesia, ya, basta! ¡No! ¡Au, suelta! ¡Kimperly, suéltala! ¡No pienso soltarla! ¡Por favor, Alesia, déjala! ¡No, ella me suelta primero! ¡Ya, está bien! ¿Qué les parece si las dos se sueltan al mismo tiempo? A la cuenta de tres, ¿sí? ¡Uno, dos, tres, cuéntenos! ¡Kimperly, por favor, basta! ¡Ya, ya, paren! ¿Pueden decirme qué está pasando? ¿Por qué se pelearon? ¡Esta flacocheta te ha insultado, bebé! ¡No, no, yo no soy tu bebé! ¡Sí, eres mi bebé! ¡Le puede decir a tu enamoradita que también no me interesas! ¡No, pero ella no es mi enamorada! ¡No, oficialmente! Pero hoy es hora de formalizar, ¿no te parece? ¡Sí, sí, sí! ¡Y Kimberly, por favor, yo quiero! ¡Yo también te quiero! ¡No, no, no, no! ¡Tal para cual! La vemos que es bien coqueta Kimberly, ¿no? Un poquito nomás, un poquito, no mucho, pero es un reto para mí porque la Brenda, de verdad, no es nada igualita a Kimberly. Kimberly es totalmente distinta, así que las personalidades chocan, pero ella me está gustando un poquito. ¡Qué divertido, ¿no? La Kimberly es la verdadera. Escúchame, pero qué interesante, ¿no? Como ella cuenta un poquito al final, no tiene nada que ver conmigo, en verdad, como uno puede entrar en un personaje y envolverse así como se envuelve y envolvernos a nosotros también en la historia, ¿no? Es que esa es la ventaja de los actores, pues, ¿no? O sea, yo por eso respeto mucho de que en realidad te puedes distanciar mucho de tu verdadera personalidad cuando te toca ser un personaje que no tiene nada que ver y que obviamente has estudiado y de hecho que tienes alguna referencia de por qué es así. Claro. Porque ella se parece, oye, para los tíos, ¿ya? Para mi generación. ¿Se acuerdan los Looney Tunes? A Elvira, a Elvira con las mascotas. ¡Ah, la he apretado el gatito! ¡Aprento! Ya, sí, igualita. Gracias, yo no me siento tan viejo. Pero, pero es así, pues, a principios. Claro, si no lo deja respirar, el pobre Jaimito. ¡Hable! Pero, ojo, hoy, hoy en el avance que todos vamos a ver en el fondo del sitio, la Kimberly está abrazada con el Jaimito y está mirando, está lo que los ojos... O sea, no aprendió la lección, porque ya le había pedido disculpas al Jaimito. Tranquilo, Jaimito, todo va a estar bien. Si necesitas un abrazo, avísame. ¡Ay, qué buena, eh! Es buena, eh. ¿Qué fue? Y con la vocecita todavía, sí, ¿no? Avísame. Quiere consolar a Jaimito, eh. ¡Ay, quién me habla! Y a Cristóbal, ¿eh? Ella se acomoda, no, ningún parámetro más. Tengo abrazos. ¿Tú sabes todo el amor que tengo guardado adentro? Es verdad, tienes razón. Está contenido, está contenido. Me gusta, me encanta. Es una bromita. ¿Quién me habla? Escucho muchas voces. Ya no sé si salen de mi cabeza o del set. Ahora continuamos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!